Hoy, he partido una serie de... ...sabes, pero... ...y hoy en el futuro. ¿Nunca, cocae que viví en esa lugar? ¿Viníes? ¿Y hoy en día? ¿Y cómo te dibujan la palla? ¿Moran de la palla y no de él? Eh, yo no estoy contando el maestro. A mí que yo viví una serie. ¿Puedo hablarme, papá? A mí que cocae que viví una serie de... ¿Moran, oran? No me de qué. ¿Moran? ¡Moran! ¿Empúre la palla y no? ¿Empúre la palla de la palla? ¿Empúre la palla de la palla? ¿Moran sobre maiden? No se mía, buscate a mí. ¿Empúre la palla con e a la palla? ¿Empúre la palla de la palla? ¿Empúre la palla? ¿Puere, ponce el palla! ¡Empúre la palla! ¡¿Deja, ponce el palla! ¿Que malé? ¿Vícú a mí a la palla de la palla? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se dice? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!